El talento se hereda Cuando suene el silbato Esperá que suene el silbato El arquero está, está en toda posición Nadie se adelanta Va a patear Maradona Ataja a Milores, patea a Maradona Ataja a Milores Pero miren esto Y con eso lo vas a dar con todo Tratá a comprar a Maradona Va el silbato No pudo ser Una segunda chance Hay que darle una segunda chance Por los zapatos Segundo intento a mi silbato Pero Dalma, dale con todo Matalo al flaco Que tengo miedo de caerme acá No, si te caes te levanto Dale con Kuti Va a patear Maradona Se prepara, va a patear el silbato ¡Prip! Para Maradona, tira ¡Y gol! Y lo dejamos empatado Uno a uno Así, lo dejamos empatado Venga para la mesa Venga a ser Venga a ser Venga a ser